Es muy buen rollo Para gozar, vamos a gozar Ay mira caballero, ven a rubiar Vamos a gozar Música Ay mira caballero, ven a rubiar Vamos a gozar Somos pollitos de chorar Vamos a gozar Con la pintuca, ven a gozar Vamos a gozar Que yo me voy pa' barajar Vamos a gozar